Muy buenos días, hoy es un buen día para amanecer porque es un buen tiempo de ciencia Y estamos fuera de las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste En el campus sí, pero fuera donde tradicionalmente grabamos El día de hoy me da muchísimo gusto recibir con un tema que además lo decía y otras bambalinas de vanguardia Al doctor Edgar Azdrubal Trujillo, muy bienvenido doctor Hola maestra, muy buenos días, aquí estamos a la orden para cualquier duda que tengan y hablar sobre el tema Es muy interesante como usted me dice Vamos a entrar, le vamos a empezar con las dudas, fíjense que leí su artículo Que hay un artículo de divulgación muy bien armado, me gustó muchísimo, ilustrado, hermoso por cierto Y en él usted hacía una referencia muy importante Hablaba de las infecciones por patógenos entéricos causantes de la bien conocida en el día cotidiano, lo cotidiano, las diarreas Y en este sentido, cómo representaban un gravísimo problema de salud Pero a mí me gustaría que nos diera usted algunas cifras que nos ayudan a dimensionar el problema ¿Nos ayudaría con eso? Claro que sí maestra Cintia, mire la verdad es que es una pregunta muy interesante Porque vivimos prácticamente con la diarrea en el día Es decir, la OMS estima que hay alrededor de 200 millones de casos diarios de gastroenteritis ¿Qué quiere decir esto? Que es un país mayor que México al día está sufriendo de algún tipo de diarrea causado por algún patógeno Y bueno, la relevancia en el caso de mortalidad representa 1.6 millones de muertes anuales Este dato a lo mejor no nos dice mucho, pero es la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años A causa de enfermedades infecciosas después de la neumonía En ese, justamente, acaba de subrayar el dato y tiene que ver con la población Y me voy a atrever a preguntarle lo que no estaba, dijéramos, muy todavía platicado con usted en este sentido Pero, ¿estamos hablando entonces de una incidencia mayor en niños? Así es, se ha visto que la población más susceptible a esto son los menores de 5 años Aunque también los adultos mayores de 70 De hecho, es curioso cómo ha cambiado ese dato, maestra En los años 90, la incidencia en menores de 5 años era menor que en los adultos mayores Sin embargo, por el adecuado manejo de sanidad y por la llegada de vacunas también Ha disminuido en menores de 5 años, no tanto, pero ha disminuido Y en adultos mayores ahora es mucho mayor la mortalidad ¿Cuáles son, a partir de esos hallazgos, algunos de los patógenos y algunas de las enfermedades asociadas Más frecuentes y cuál sería, dijéramos, el estado de gravedad gradual en relación a estas enfermedades? Sí, mira, el grupo de patógenos es variado, por eso se presentan tanto este tipo de infecciones entéricas Tenemos desde protistas, como las amibas, tenemos a bacterias como la shigela, el vibrio paramolíticus, el vibrio del cólera, las salmonelas Y en el caso también existen los virus, los virus están los rotavirus, los adenovirus y los norovirus Siendo los que más afectan los rotavirus, creo que alrededor del 27% de los casos de algún tipo de gastroenteritis Son los rotavirus, seguido, por ejemplo, de las shigelas Y posteriormente está el vibrio del cólera, que es la más famosa como el cólera Y la jeriquia coli enterotoxigénica Y bueno, la incidencia es muy alta del rotavirus, afortunadamente ya hay una vacuna disponible Que ha disminuido los casos y la severidad de la mortalidad en este caso Doctor, tradicionalmente las diarreas son curadas en casa con todo género de remedios Aquí quiero que podamos establecer si las plantas verdaderamente tendrían algunos compuestos Capaces de generar medicina Al margen de que cuando las usamos incluso no son lo suficientemente efectivas Por un problema de dosificación Es decir, a lo mejor yo no necesito un puñito ni dos cucharadas de ese té Si no requiero de otro tipo Cuéntenos un poco sobre esto Claro que sí, maestra Usted sabe que las plantas es un remedio que hemos utilizado de la historia de la humanidad miles y miles de años Y nos ha ayudado, es cierto Sin embargo, aunque tienen muchas plantas propiedades antiinflamatorias, antibacterianas No erradica como tal una enfermedad infecciosa Es decir, nos puede ayudar Por ejemplo, el caso de las manzanillas o las mentas Tienen algún tipo de sustancias o compuestos activos como los flavonoides o taninos Que tienen ciertas propiedades que ayudan a mitigar los efectos de la infección Sin embargo, no va a quitar la infección por sí misma Aunado esto, siempre que se presente este tipo de infecciones Es importante que además de uno autoayudarse con el uso de estas plantas Pues acudir al médico necesariamente porque en casos pueden ser graves Y en esos terrenos, usted y yo sabemos Incluso por experiencia personal Que lo más común es ir al médico y recibir un largo formulario ahí para seguir ABC de los antibióticos Pero los antibióticos también está demostrado Ahora han tenido que ser controlados Porque fuera de control en la ingesta, el mal uso, la medicación, automedicación Han traído consecuencias Háblenos un poco sobre eso Sí, mira, qué bueno que puntualices eso maestra Porque la llegada de los antibióticos ha sido un alivio para la humanidad Es decir, erradicó muchísimas enfermedades que antes existían Y parece que ya tenemos controlado eso Pero hay que poner atención en esto Los antibióticos sirven para un grupo de patógenos, nada más en sí Como por ejemplo las bacterias Para los virus no nos sirven de mucho Esa llegada de ese medicamento pues nos ayudó a erradicar enfermedades Pero la gente al ver que funcionaba pues empezó a automedicar Y esto ha generado un problema que es un problema de salud pública Que muchas instituciones están preocupadas en erradicar Que es lo que le llaman la resistencia microbiana Es decir, las bacterias son seres vivos, evolucionan Se han ido adaptando y cada vez han ganado más armas Para protegerse con los antibióticos Por lo tanto está resultando más difícil erradicarlos Es por eso que el uso de los antibióticos cada vez se ha vuelto más cuidadoso Los médicos tratan de ya no recetarlo tan fácilmente Solamente en casos puntuales y graves Es decir, los antibióticos han llegado a un punto donde Tal vez en un futuro, esperemos que no Ya no nos ayuden de la manera que nos estaban ayudando Por el mal uso que le hemos estado dando Ante ese escenario, retomo parte de su artículo Me gustó mucho un abordaje diferente El que tiene que ver con fortalecer la inmunidad Es decir, darle la vuelta a la medicina Y esto, en el caso de la enfermedad, no me había tocado a mí leer nada en particular Doctor Trujillo, ¿cuál es el abordaje que usted propone? ¿Y por qué tendría que ser, dijéramos, un elemento básico para justamente terminar de girar los tratamientos? Claro que sí, maestra Como hablamos anteriormente, los antibióticos al parecer No nos están ayudando, o sí nos están ayudando Sin embargo, estamos viendo la problemática que está dando del uso excesivo de los mismos Las vacunas son una alternativa muy, muy importante Normalmente las vacunas las asociamos con enfermedades más graves Para erradicarlas Sin embargo, siendo las enfermedades infecciosas causa de mortalidad También se han hecho vacunas para controlar ese tipo de infecciones Primeramente, infecciones virales, como los ratavirus Que no se pueden tratar con antibióticos De hecho, desde el 2006 hay una vacuna contra el ratavirus Y se han ido sacando también vacunas, por ejemplo, contra el cólera Y contra la Escherichia coli, enterotoxigénica ¿Esto por qué? Porque nos da una alternativa para disminuir el uso de los antibióticos Es decir, nosotros al usar la vacuna Entrenamos a nuestro cuerpo para cuando nos expongamos al patógeno Ya esté protegido, ¿verdad? Así que las vacunas funcionan y están funcionando Y cada vez se está dando más relevancia al uso de vacunas contra enfermedades bacterianas No solo virales Por el hecho que hablamos del uso excesivo de los antibióticos Y la resistencia que están ganando estas bacterias Contra los antibióticos mismos Ahora, ¿cuál es el horizonte real, por ejemplo, para los países latinoamericanos? Insisto, no es lo mismo Enfermarte de diarrea en Europa, seguramente, que en América Latina Tiene dimensiones desafortunadísimas y asimétricas En este sentido, doctor ¿Cuál sería el horizonte para América Latina Tras la búsqueda de esa, o en esa investigación En la línea de vacunas? Claro que sí, mira, como mencionas Pues los países más susceptibles son países en vida de desarrollo De hecho, América Latina ha tenido un gran avance Es decir, ha disminuido muchísimo A partir de los años 90, afortunadamente Pero países africanos y asiáticos todavía presentan mucha problemática Una de las que nosotros proponemos O las propuestas que nosotros estamos haciendo Es hacer el uso de vacunas alternativas Elaboradas de una manera diferente Nosotros estamos utilizando a las plantas Como un tipo de biofábrica Es decir, la planta es un reactor para hacer nuestras vacunas Esto nos sirve por varias razones Es más barato La planta toma el oxígeno del medio Asimismo crece Y esto hace que nosotros tengamos Como quien dice, una fábrica gratis En este sentido El sol es el que la alimenta también Nosotros modificamos a la planta genéticamente Para que nos produzca la vacuna Y eso nos ayuda Que la vacuna sea nuestro reactor también Porque el medio de entrega de la vacuna Sería de manera oral Es decir, dentro del tejido vegetal Lo cual ayudaría en dos cosas Uno, en que la propia La propia material de la planta En este sentido La pared celular Ayude como un recubrimiento Para encapsular la vacuna Y pueda pasar por el tracto digestivo Es muy agresivo Y por lo tanto Como muy agresivo Podría degradar nuestra vacuna Sin embargo Este pared celular de la planta Protegería a la vacuna Que está dentro del tejido vegetal Y esta sería liberada A nivel intestino Esa es una de las cosas Que le apostamos con esta plataforma De crear vacunas A partir de las plantas Modificadas genéticamente Y también El otro es El El que pueda durar Dentro del tejido más tiempo Es decir Nosotros Al tener la vacuna Dentro del tejido vegetal Nos olvidamos De lo que le llaman La cadena en frío Que es lo que Hace más caro Las vacunas Y que estas puedan llegar A lugares de difícil acceso Como los países De América Latina Como los mismos Países africanos Es decir No tendría esa cadena en frío Y por lo tanto Sería más fácil Que llegara a esos lugares Permítame Porque esta es la parte Fascinante para mí Estaríamos hablando De super plantas Plantas con superpoderes Que podrían incluso Viajar en formato de plantas O un derivado de este Sí, sí La idea es que Viajen a través de lo filizado Es decir Como esas pastillitas Que compramos en una farmacia Que tienen alguna planta Que nos ayude para algo Asimismo Hacer cápsulas Que está el material Vegetal o filizado Y así pueda llegar Al sitio donde tenga que llegar Y sí Sería una especie De super planta Además de aprovechar Las propiedades intrínsecas De la planta Nosotros le estamos ayudando Un poquito más Potenciándola un poquito más Para que esta sea efectiva En el caso De algún tipo de enfermedad Por esa razón Creo que su investigación Como muchas otras Que se desarrollan En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Son de tanta trascendencia Imaginemos pues Un mundo en donde El proceso Para poder Lidiar con estas enfermedades Que son verdaderamente Caóticas En algunos países Y en algunos momentos Puedan ser aliviadas A partir de biotecnologías Porreja en usted doctor Uno Con efectos o impactos Colaterales Mucho menores O casi nulos Y por otro lado Con mayor acceso A quienes menos tienen Son más vulnerables Le agradezco mucho ¿Desea agregar algo más doctor? Sí maestra Nada más Decirle a la población En general Que algo que nos ha ayudado Muchísimo Para la erradicación De enfermedades Tanto Entéricas Como a nivel De vías respiratorias Es el lavado de manos Es la adecuada higiene Y eso que no hay que olvidarlo Es nuestra primera línea De defensa Así que hay que hacerlo Por ese lado Y también puntualizar Un poco acerca De el uso de las vacunas Que cada vez Como hemos visto En esta pandemia Se han encontrado Distintos formatos Y maneras De abordar las enfermedades Como vimos por ejemplo En esta ocasión La enfermedad del COVID Nos abrió Las nuevas vacunas Las vacunas De nueva generación Como la Pfizer Y bueno En este centro Le estamos apostando Por otra alternativa Que es la Hacer vacunas A través de las plantas Y por lo tanto Es una linda batalla Contra las bacterias Que podemos tener Y pues nada Agregar que Confíen en las vacunas Que al final de cuentas Es la manera Más inteligente Que hemos encontrado Para erradicar enfermedades Muchísimas gracias doctor Yo lo dejo nada más Con esta sensación De un horizonte verde También para la medicina Un horizonte además De economía Con este toque De ciencia Con este toque Que pone en el centro Al ser humano Gracias Seguimos aquí En la unidad Guerrero Negro En este sitio En donde hemos visto Reverdecer Un buen pedazo De desierto Con ciencia Con responsabilidad social Y con un compromiso Que va más allá De los cubículos científicos En esta ocasión Yo tengo el enorme Gusto de presentar A ustedes Alguien quien ya ha estado Con nosotros En tiempos de ciencia El maestro en ciencias Rigoberto López Muchas gracias Por recibirnos aquí En Guerrero Negro Un gusto a nosotros Y aunque está coronado Ahí con alfalfa verde Su tema no es Necesariamente ese Hoy vamos a abordar Un tema que también Tiene que ver Con vocaciones Casi naturales De la península De la media península Por lo menos Que tienen que ver Con cabras Y también conejos Pero quiero abordar El tema de las cabras Porque a mí me parece Que ha sido siempre Un eje De sustentabilidad Por lo menos De algunas comunidades Muy apartadas Pero hay un ciclo Virtuoso Que estoy viendo En Guerrero Negro Y que a lo mejor Abona A esto ¿Cómo es que La unidad Guerrero Negro Está ahorita Abordando temas Para capacitar A pequeños productores Por ejemplo ¿Cómo lo está haciendo Basolo? ¿Cómo lo hace En compañía De otras instituciones? Bueno Últimamente Hay que estar trabajando En conjunto Interdisciplinariamente Como le llamamos Porque uno solo No es capaz De abarcar Todas las líneas Que se puedan O necesidades Que tiene el productor Muchas necesidades Que se marcan Uno puede capacitar En lo que es el manejo Pero no sabemos De economía Entonces necesitamos Alguien que sea especialista Y entre en ese sector Que es difícil Para nosotros Manejarlo como tal Para que el productor Venda su producto O los mismos Subproductos Que derivan De la ley También Entonces en ese sentido Se está trabajando Y también hablaba O reflexionábamos Tras bambalinas Para que nuestro público Lo sepa Estábamos ahí Haciendo tiempo Entre entrevista Y entrevista Y hablábamos De la importancia De un ganado Como este Es decir De especies Que finalmente Tienen un menor impacto Y que pudieran Ser la salida Más sustentable A la actividad ganadera Sí En ese sentido Se está trabajando Mismo con el mismo Productor Que ya es consciente Que el ganado bovino Es más Requiere más alimento Por el sistema De gostadero Que tenemos Otro de los puntos Es la cantidad Del ganado Entonces Vemos la cantidad Se reduce la cantidad En cuanto a cabras Buscar la cabra Más idónea Para ellos Que es lo que De ellos También están En pro Que ya se cansaron De ir a buscarla A la sierra Y traerla Entonces ellos Quieren semi-estabularlo Tener pocas Y no muchas Que le den Esas pocas Que le den Lo de muchas El rendimiento El rendimiento Que le favorezca A ellos mismos Y a su A su mismo Economía Esto Pudiera Tener un mayor sentido Sustentable Maestro O Podría tocar A lo mejor Otros puntos Bueno Si llamamos La sustentabilidad De los mismos Ellos Lo manejan En el sentido De mejorar Su vida En cuanto a manejo La sustentabilidad Todavía no están Superándolo ellos Es en el sentido Que buscamos Otra persona En el sentido Social Que pueda Trabajar en ellos Para que le hable Perfectamente De la sustentabilidad De ellos Capacitación La tienen Hay que mejorar Algunos ciertos sectores Para que esa capacitación Que ya tienen Sea mejorada O le den un valor Agregado A ellos mismos A toda esa capacitación Por ejemplo Aquí hablaríamos Pienso yo De un reino Que usted mencionaba Hace rato Como es la economía Las cadenas de producción Como hacer rendir A lo mejor Un solo animal Para tener leche Queso En fin Es una vuelta completa Por lo pronto Se cierra un ciclo Yo me imagino Este año También accidentado Complejo Estos dos últimos O tres últimos años Pero me imagino Que tendrán ya Un panorama Para lo que sigue Maestro ¿Usted cree que es así? En ese sentido Se está trabajando Precisamente Hay proyectos En puerta Que se están trabajando En trabajar Interesimplemente Como ya lo he mencionado Para poder ver Las necesidades Más prácticas Y puntuales Hacia los productores Que le detonen La economía De ellos En cuanto a Mejorar El producto Que tengan O ya existente Darle La mercadoteña Necesaria Para esos productos Y darle La sustentabilidad Que eso buscamos La sostenibilidad Que el productor Debe tener Ahora Hay otro apartado Que quiero tocar Es un animal Muy emblemático También Culturalmente Muy sensible Pero es el conejo Y el conejo Milenariamente Se ha consumido Desde la península Yucatán Yucatán Hasta aquí También Nada más Que en formato De liebre Es decir Pero también Hay estudios Hay un trabajo Muy amplio De muchos años De usted Dedicándose A la observación De mejorar La raza A lo mejor De mejorar Los factores Que pudieran Inducir A un mayor consumo Es proteína Finalmente ¿Es buena proteína? De calidad Está comparado Arriba De lo que es el pollo El pollo Es el rey De las proteínas ¿No? Que consume uno Más probable Sí Es una proteína Muy saludable Menos grasa Y lo que Te tiene Es mayor Peso A veces En el conejo Que es más Para más alto Un conejo Le puede alimentar Una familia Normal De cuatro miembros Normalmente Sin problema En este sentido ¿Hay la conciencia Del consumo Del conejo Roberto? ¿O habría que Hacer a la paz Toda una campaña A la par? Fíjese que Si hemos estado Trabajando Aquí sí hay El consumo En las ciudades En las ciudades El productor De campo Si mira un conejo Posiblemente Lo pueda consumir Pero no lo miran Tanto como un alimento Ellos miran Más bien Un animalito silvestre Claro En lo que es En la zona Urbana Si se mira Como un proyecto De amplio Venta Aquí el problema A veces Muchas veces Es el Como lo vemos Con el alimento El alimento Es bastante caro Estar alimentando Con granos Y todo Con lo que es El alimento preparado Por eso La alternativa De los forrajes Y es ahí donde Se eslabona Se eslabona Para poder Tener forraje De siembra Para poder alimentar Los conejos Y ser un poquito Más accesible El precio De la carne De conejo Ese es el detalle A veces Ahorita es cara Dijéramos Frente a otros Proteínas Comparado con el pollo Comparado con el pollo Sí Ahora también es cierto Algo La gastronomía En Baja California Sur Ha detonado También otros públicos Consumidores Eso es de los que usted Hablaba A lo mejor En la zona urbana Un plato de conejo Es muy preciado Por la gastronomía Sofisticada Contemporánea Además ¿No? ¿Iría en ese sentido A lo mejor Algún día A girar Este proyecto Para producir Con ese enfoque? Se tenía La perspectiva El problema Que a veces Existe Es en En el proceso De sacrificio Muchos productores Miran al conejo Como mascota Entonces El problema Del sacrificio A veces Ese es el eslabón De muchos productores Necesitamos buscar Los productores Idóneos Que no miren Una cosa Es una unidad pecuaria En la cual Hay que sacrificar Y poder tener Un beneficio Entonces Hay que buscar El eslabón Perdido Ahí De que no No vea El sacrificio Como algo malo En este sentido Si es un producto Alimentario De muy buena calidad Que favorece A las familias En este sentido ¿Hay algún otro Proyecto En el cual Maestro Está usted pensando En el horizonte Del 2023 Después de este espacio De silencio Que hubo Por la pandemia? Pues mire Se ha estado trabajando En ese sentido De los aspectos Más bien De producción Pecuaria En cuanto a Traspatio Uno de los limitantes Que se tiene Con el conejo De traspatio Es que estamos En una reserva El conejo Es una especie Exótica En la cual Es muy reproductiva Fisiológicamente Entonces Si Dado caso En la reserva Nos limitan Un poquito En cuanto a proyecto ¿Por qué? Porque si Alguien dice Ya me cansé De los conejos Y los suelta El campo Es una Profilización Muy grande Entonces En ese sentido Tenemos que manejarlo Que no es problema Si está En estabilación En jaulas Controlado El manejo adecuado No tenemos Ningún problema De ese sentido En ese sentido Estamos trabajando A ver si Nos permiten Trabajar un poquito De paso a eso Con lo de traspatio Y ver el sentido Además Lo veía ahorita mismo Yo como un ciclo También Un círculo Algo redondo Entre Esta maravilla Que están haciendo Con la siembra En columna Por ejemplo En la alfalfa Para poder darles De comer al conejo Y el conejo Se le alimentó a su vez O sea Formaría parte De unidades más complejas Económicas Te sostén De hecho Esta unidad Estaba en ese sentido Estamos recirculando Desde allá Del cultivo De hortalizas Forraje El sentido Era recircular El agua De aquel lado Recircularla Se pasa a un recipiente Y esa pasa A lo que es El forraje Y no estar utilizando Bueno El cuidado del agua Que es que nos Que nos atañe mucho Entonces En ese sentido Entonces tenemos Hortalizas Forraje Y la carne Con el conejo Maestro Como siempre Muchísimas gracias Por su tiempo Gracias a usted Enhorabuena Por todo el trabajo Maravilloso De estar en este desierto Creando No sé cómo Pero haciéndolo Vida Y esperanza De estar en este desierto 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 De estar en este desierto